para chavales pues oferta de cesión por aguirre del marshal vamos a ver qué pasa sin compra un año aceptar para un poquitín más hombre de lujo va a echarle los quieren llevar cedido también a hurtado pero sin compra vale nos interesa a mí tampoco y nos quieren fichar también al portero este que se llama mariano flores vamos a pedir un poco más a ver si 600 venga va de lujo nos quieren llevar cedido también al delantero pero sin compra como siempre un año perfecto además al villarreal ve parece un buen sitio para que vaya cedido la verdad de lujo y nos quieren fichar a pablo insu a chavales es en manera de sacar un poquitín más hombre no mucho más pero un pelín más venga va bien otra oferta por insu a de un millón cuatrocientos mil vamos a pedirles a ese manera un millón cuatrocientos cincuenta mil vamos y el getafe gente quiere la cesión de equipo nada ahora es el cádiz el que quiera equipo así que sin compra pues nada tampoco y los ángeles galas y pues quieren a morrilla entonces vamos a intentar sacar los dos millones de manera vale no ha subido mucho la tensión vamos casi dos millones vale y el ayas quiere la cesión de nacho martín por un año así que sí a ver que para un poquitín más ellos sí de lujo y aquí hay un equipo que nos ofrece por esteban lozano vamos a intentar sacar un pelín más a esa manera dos millones dos millones cien mil venga vamos vale pues el fulán también quiere al nacho martín este así que un año aceptar que escoja el después si quiere el ayas o si quiere el fulán yo vaya yo quedaría el ayas y otra oferta aquí por el este delantero vamos a intentar a ver si sacamos un poco más de manera puede decir mil o nada de ahí no me bajo vale bien va a echar después de los asuna quiere fichar a bucari a ver si lo sacamos un pelín más hay que intentarlo bueno pues sí pues venga vale otra cesión por sierra sin compra pues nada vale pues oferta de cesión por ultrado pero sin compras y no nada un año vale perfecto bien a ver si para ellos un pelín más me vale me vale pues otra intento de presión por sierra vale bien esta vez si ha salido bien 70 a ver un poquito más venga va de lujo vale pues otra oferta de cesión por sierra a ver si bueno va a llegar fijo un delantero y seguramente pues un portero también el partido la importancia que realmente tiene tan solo es el primer partido de la pretemporada esperemos que nadie eso los kilitos de más que veamos un partido interesante vale bien bien que nadie se lesione por falta de ritmo balón que se va al quesito eso había que sacarlo como fuera vale bien vamos uy que mala la juego y la última semana ha estado en boca de todo se ha especulado mucho con si jugaría o no lo haría y finalmente uy que pena la verdad es que es genial que pueda volver a jugar la lesión le habrá cortado el ritmo pero estoy convencido de que va a ser capaz de recuperar el nivel muy rápido esto es como zapatea ese ¿no? como zapatea 50 veces más que nosotros acaba de empezar y aquí vemos repetido el gol en primer lugar el pase atrás que ha sido perfecto estaba claro que no podía fallar desde tan cerca lo tenía muy fácil y marcó bueno nada es lo que hay chavales y nos ponemos 1 a 0 es lo que toca al parado jugada de ataque allá va rumbo al gol tómala había que empatar chavales había que empatar si no empataba muy malo toda vez la jugada del gol el pase al hueco ha sido para que le inviten a una cena que calidad bueno y que decir del remate porque madre mía con ese disparo no creo que pudiese golpear al balón con más fuerza se lo juro que se ha quedado a gusto por poder se reanuda el partido con este 1 a 1 va un cartel muy buena vamos Otero que pena tío que parada hizo allá vamos Torner no pasa nada estamos jugando bien estamos jugando bastante bien así que avanza con el balón puede haber peligro va hacia la portería sin oposición se le va no hay manera tío sigue acertar en ese mano a mano es que creo que se ha equivocado ha querido ajustar vamos Angulo muy buena el balón cambia de bando este es el que hizo la jugada del gol ¿no? por la banda ¿o qué? este es el que hizo la jugada del gol el 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 gol ya se ha plantado en la zona de tres cuartos el Schalke sigue con el balón será mejor que piense rápido no tío mira que intenté poner delante al otro jugador pero no hubo manera tomala estamos dándolo todo hoy ¿qué se pensaban? ¿qué se esperaban? hay que seguir presionando chavales va por el balón y nos rebaña es así que lleva veneno gol casi seguro buena no se puede vamos Angulo vale guau que buena toma el segundo gente el segundo golazo disparo perfecto y seguimos vamos Alvarado ha estado providencial con ese robo uy repela el peligro ataca y tiene apoyo vale buenísima un minuto más vale vamos Otero continúa con el esférico entra en la zona de ataque el hat-trick y posibilidades y ahí está gol gol el hat-trick y gente gol acaba de firmar un hat-trick hat-trick bien bien nos vamos al descanso en Anfield va pues vamos a seguir a ver que tal nos va a ver que tal nos va vale bien uy no llega Marcela a rematar no tal el cuarto si acaso quedaba alguna duda el quinto perdón bueno el cuarto del jugador la verdad es que llevaban un buen rato pasando la pelota sin parar ha sido una posición larguísima menos mal que al final se han animado a tirar menudo chasco si esto no acaba en gol ha sido buena cuadrita perfecta cuadrita perfecta enorme el encuentro del spotting de Gijón que hace crecer la venta os informamos que el velocísimo canadiense Alfonso Davies ha sido vendido al Manchester City bueno pues con el fichaje confirmado podemos decir que se trata de la pieza que le faltaba a este equipo para sobresalir y sigue y sigue y sigue y la puede liar se hace con el campo contrario con una exhibición de ropa y fortaleza vale que le sirve para recuperar la posesión campuzano vale vale bien vale bueno jugada ahí quise cubrir atrás y que va llegó igual vale pues seguimos venuda lluvia de goles 5 a 3 a ver que tal nos va ahora falta eh se acaba de pasar que pena no haber visto la rep creo que le diría saltar sin querer sin ese robo habrían tenido una gran ocasión vale muy firme muy firme de esa acción vale bien quiere asaltar la portería rival el Sporting de Gijón puede disparar que bien a central eh pierden el control del esterico oh tiene que estar el último tramo del partido quedan 20 minutos Toma Let's fucking go Eso entró, chavales Que era importante que entrara ¡Ay! Justo paró la carrera porque, bueno, está entrando ya en fuera de juego O sea, es totalmente normal que hubiera parado la carrera ¡Vamos, hombre! Segundo Estamos fuertes Estamos muy fuertes Muy, muy buena, la verdad Let's go ¡Qué locura de partido! ¡No paramos de ver goles! Vale ¡Ay! No llegué, tío Se la iba a picar un poco porque sabía que iba a salir Pero no llegué a darle primero que él ¡Vamos, lentejas! ¡Uy! ¡Qué pena que no hubiera metido lentejas! Oh, qué mala Pues sí La verdad que muy, muy mala Vamos, reyes Entramos ya en los últimos cinco minutos del tiempo reglamentario Muy bien, muy bien Vamos, lentejas Bueno, lentejas O sea, está jugando bien Pero ahí la cago Vale, qué buena Y con esto, termine el ataque Gaspar Campos ¡Madre mía, qué visión! ¡Uy! ¡Qué muchísima parada! ¡Puede rematar! ¡Uf! ¡Qué mano metido, tío! ¡Se acabó! Vale, gente Pues vamos a intentar hacer un fichaje de un lateral izquierdo Eh... Importante Vamos a ponerle De relevancia Eh... Cuatro años quiere, vale Cláusula de rescisión, vale ¡Uf! Eh... Dieciocho mil de salario ¡Buef! De salario Y ochenta mil de esto, qué sé yo Me pida Vale, pues lo tenemos Vale, gente Pues nada Vamos contra el Nottingham Forest Y vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Por cierto Ya tenemos un nuevo fichaje Que es este lateral izquierdo El Arteaga, este Vamos a darlo todo en este encuentro Hoy tenemos el segundo partido De grupos de... ¡Atentos que pueden chufarla! Muy bien, vamba Se interponen el momento justo Entonces Vamos a ver qué tal el nuevo fichaje también, ¿no? Este es el once del equipo rival Y nada, eso Este es muy malo El lateral izquierdo Bueno, el... El extremo izquierdo de hoy Realmente es lateral izquierdo Entonces Para defender Ahí veis que mejor Pero... Pero para lo otro Será peorillo Muy buena La verdad que salió Porque fue una ganga gratis Ya lo visteis Y si no... Si no, no lo hubiera traído Pero vea que aprovechar La verdad Madre que malo es ese Intenté pasarla para arriba Pero nada Vale, bien Ah, no la pude pasar, tío Y mira que le di, ¿eh? Un ratito antes por si acaso Interviene Rubén García Falta Roja Bro Se ha echado la mano Inmediatamente al vencillo Tenía claro que esa acción Se ha pasado un poco, ¿no? Ha evitado una ocasión clarísima de gol Y no había nadie más que defendiese eso O sea, se ha pasado, tío No me parece para roja, ¿eh? Pues menuda papeleta, chavales Minuto 18 Una roja injusta Bueno, nada, ¿qué vamos a hacer? Pero me parece súper injusta, tío Porque no era ahí tampoco como el último hombre Gaspar Campos Parece que tiene el balón cosido a la bota Pues a pelear con uno menos, gente Va a estar complicadito esto ¿Eh? ¿Eh? Zangaré Gips White Rubén García Centra ya Que no te líes No ha parado Ya lo tienes Medio hecho Doble parada de su guardameta Que ha estado increíble Sobre todo En la primera acción Bueno, con un muro así La vida es mucho más sencilla Fran Villalba Ha encontrado un boulevard abierto En ese costado Uy, qué pena, tío Era para el otro Era para el otro, chavales Oye, tío Qué por culo dan Estos pesados Gips White Rubén García A acciones como esta Deberían servir de ejemplo Vadel Cruzó la línea Y sacarán de puerta Vale, vale Buah, qué pena, tío Qué pena Vamos a intentar ponerlo ahí bien El corner con fuerza Fuera de ahí Corner otra vez, eh Corner otra vez Vamos allá De nuevo en el medio Como un jueves No hubo manera Ha demostrado nervios De acero ahí Aguonigi Ibrahim Sankaré Un minuto más Ha habido falta Pero la acción Va a continuar Va mía, ¿no? Se acabó Pues continuamos el partido Con un jugador menos No No Va al ataque Y tiene apoyos Vale, va de él, ¿eh? Nacho, vente Ah, intenté pasarla justo, tío Cuando me la robó Me extrañaría Que no os hubierais enterado ya Pero Cruz ha sido Fichado por el West Ham United ¿Qué dices? Esto es un colofón Para su carrera futbolística Con todas las letras Ni en sus mejores sueños Se lo imaginaba Buscan un pase Que les adelante En el marcador Petro que busque el remate Y es gol Es muy difícil Con uno menos, tío Aguantar todo el partido Se adelantan En el partido Un nuevo golazo, ¿eh? A ver, si estuviéramos Con el Madrid Pues no sería tan difícil, ¿no? Pero, claro Con el Sporting Nada, tío Ni el pase bien damos No la puedo pasar Encima Vale, bien, bien, bien Vale, pues seguimos He quitado uno En medio campo, ¿eh? Para meter uno más arriba Esto sí que es defender Con confianza Y a ver qué podemos hacer Vale Campuzano Gipswai Pase muy interesante Que bien hilado Ese ataque Sigue jugando Tras ese despegue Vale Al parado Al parado Pascano Se mueven En ataque Nicolás Dominguez El balón El balón De lado a lado Para mantener La posesión En campo propio Veremos Si no se lleva Una amonestación Una vez termine La jugada No le importa Jugársela Para poner Final peligro Vale, bien No, tío No El juego Está parado Va a haber un cambio El Sporting Sigue jugando A su ritmo Al final Se frustró El ataque Dominguez Williams Atentos Que la puede poner Buen robo De balón En campo propio Vale, bien No, tío No Qué pena, tío Porque era Echarse la guía Aquel Y aquel Entraba solo La protege De fábula Tío Qué mal se ve En estos Oscuros Tras tanto Toque Corta Ese pase Solo añade En un minuto X-Y Esconde el balón Con potencia Y habilidad Es que se jodan Que les lesionamos A uno Sin querer Pero se los lesionamos Por andar robando Por ladrones Que sois unos ladrones Pues vamos a darle Chales A ver A ver Qué tal nos va A ver Si no nos roban Otra vez Vamos Para allá Uy Qué parada Vamos Madre Qué mano Tú Otra De otra Qué manera Hostia Cambiamos de camisetas En la posición Ahí van Al ataque Pero con una buena acción defensiva Terminan con cualquier posibilidad de ataque Hoy estamos de celebración Mario Porque este técnico cumple hoy Nada más y nada menos Que en medio centenar de partidos En este momento Ah Qué basura tío O reyes No Por qué Pautero tío Juga de aiva tío Vamos Nada tío Otras manos Cuento Sigue con la pelota Cuidado Ruiz No le importa Jugar Quería tirar tío Pero ninguno me quedó en posición Para tirar bien Por desgracia Uf Qué falta Esta falta me pareció Muchísimo más grave Que la del anterior partido Pero mucho más grave Muchos momentos hay en la vida De cualquier deportista Como los debuts Con Peligro Peligro Hostia Ahí está Ahí estuvieron que meter Al hombre Siempre está bien Debutar con acierto Y creo que hoy Ha cumplido con creces Uf Veremos si no se lleva Una molestación Una vez termine la jugada Nada me los noto Y raros tío De momento no noto Al equipo bien Jesús Vázquez Y pierde la posición Muy bien Ataca y tiene apoyo Joder tío Puto campo este de mierda Tío Que tiene la sombra Es ahí Más mal tío Que su puta madre Penalti Penalti El partido Se les puede poner Más cuesta arriba Todavía Penalti es claro Lanza para poner El 3 a 0 En el electrónico Bueno ¿Cómo que 3 a 0 tú? ¿No me dieron uno Nomás? Vamos Otero Let's go Ponemos el penalti Y encima metemos el gol Montero resolviendo Vale mía A ver si me hagan puzano Ah pero te lleva Zinesi Arons Max Arons La tiene Moliay Y esa parece insalvable Un bloqueo magistral Mía está bien ¿no? No lo rebotes a ellos Tío ¿Pero por qué me para tío? Tómala Remontada Remontadiña Toquecito a un lado Gente Y gol Y seguimos Vamos Alvarado Ah Un minuto de tiempo Mala Se acabó A ver qué tal el segundo tiempo A ver si conseguimos Sacar un poquitín De ventaja Y llevarnos este Partido Segunda victoria Del torneo Aunque sea Estos torneo Estos torneos rugueados Tío Corta el peligro Corta el peligro Justo aquí Vale Vale Bien 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 Ya está preparado El cambio en la banda Vamos a jugar en corto Ah Otro córner En poco tiempo Estos llevan largo La pone en el área Aleja el peligro Esa lo tero Ya sabemos De buena tinta Que Richarlison Ha sido Fichado Por el Crystal Palace Bueno pues Con el fichaje Confirmado Podemos decir Que se trata De la pieza Que le faltaba A este equipo Ay Que pena Oh Que mala tío Era por la parte allá Tuvo que pegarle Con la pierna izquierda Vale Que buena Ah tío Vale Buena Rivera Vale A ver si seguimos Sacarla Bueno Me vale Me vale Esto no lo puede fallar Madre mía tío Paso ahí bro La que me acaba de Bueno de fallar No sé tío Fue muy raro Recibe Iker Muniay Es Iker Muniay Jesús Vázquez Recibe Iker Muniay Vamos Esto tiene que acabar En centro La tiene Muniay Analiza posibles Quietas en la defensa No No la lio Y ahí está el tanto Es gol No la lio Tío Gol Gol No acaban de empatar Cago un 10 Buena lo que toca ¿Y eso? Vale Vale La lanza directa Al área rival Se anticipan al centro Ojito que el equipo Va directo hacia la portería Qué manera de desperdiciar Un contragolpe Con esa pérdida Tómala Qué golazo Let's go Qué buena Vaya golón tío Uf Buenísima Qué momentazo Nos ha dejado Este entrenador Pocas veces Se ven a los técnicos Celebrar un gol así Pero es que el míster Sabe quién tanto es crucial Vale Bien Otero Uy Justin Cleaver Ruiz Vamos a ver Qué se inventan Qué mala tío Cambio tío Qué hay en este juego De la sombra al sol tío Es demasiado asqueroso Pierden por un gol Pero van a buscar Rascar algo La va a poner atrás El sal y el disparo Ha marcado Gol 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 Acaban De salvar Un empate In extremis Dios Qué mal se ve El cambio De Es que no sabía Ni dónde estaba El balón Ya Está dando mucho Por culo eso Se acaba esto Finalmente El Sporting Un tío No Un tío Gracias por ver el video.